Hemos entendido el mensaje perfectamente. Bienvenidos a la noche, hemos entendido el mensaje perfectamente. Bienvenidos todos aquí al Colegio de la Salle Viña, al 16º Conjunto de Romanceros que patrocina el patronato y que cuenta con la colaboración por cuarto año consecutivo de este colegio, al cual le da las gracias, que nos acoge a todos nosotros para pasar un ratito muy agradable y presencia a todos estos romanceros que traen un buen agente. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sin más dilación, yo primero quiero pedirle, por favor, que demos un fuerte aplauso a la que ya es nueva diosa de este carnaval. Mónica Gordillo, un fuerte aplauso para ella, por favor. Que ya tenemos nueva diosa. No ha podido venir porque está en el reo, pero desde aquí le mandamos el laborio con un fuerte aplauso. Este aplauso que le ha dado. Pues sin más dilación, y tras haberse efectuado un sorteo de actuación del orden de actuación, vamos a pasar al primero mancero. Normalmente, estas cosas se llevan en secreto, pero al muchacho que viene no le importa, reconocí con tal su verdadera historia de mi operación de almojana. de Joaquín Santo Leone, el que es ama. Intercepte, el que es ama. Acompañado por Rafael Silvio González. ¡Vamos a ver que nos puede dar con raza! ¡Vamos a ver que nos puede dar con raza! ¡Vamos a ver que nos puede dar con raza! ¡Vamos a ver que nos puede dar con raza! ¡Vamos a ver que nos puede dar con raza! Bueno, no sé todos los señores, ¿se enteráis bien, más o menos? ¡Sí! ¡Aplausos bien de vos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver que nos puede dar con raza! ¡Romancero, capitano! ¡La verdadera operación de mi almohrana! ¡Y! ¡Viva, cabrón! Esta historia comienza un día por la mañana, que me levanté con torsí eso lleno de almohrana. La gente está a sufrir en silencio. Con ella, ni censuro. Pero con mi santa madre, que las almohrana dan por culo. Cambié de papel higiénico. Ya no uso el de antes, pues no vea cómo se te pone el cieso con el papel del elefante. Aprendí a vivir con ella. Eran como de mi familia. Y al final crecieron tanto, que hasta mi pisa les tenía envidia. El tamaño que cogieron, es digno de comentar. Era como el titán, sabiéndome por detrás. Esto yo no lo soporto. Cada día lo veo más feo. Pues no veré cómo sufro cada vez que yo me pego. ¿Qué es el peo? El peo es un aire comprimido que sale del culo haciendo ruido. Tiene ocho composiciones, que son infla, desinfla, música y calor. Se abre, se cierra, se va para su tierra y deja aquí el lomo. Fui al médico del seguro, porque no podía nada. Y entonces me dijo, esto lo tengo que operar. Visitar a todos los médicos, fui a todos los especialistas. Y al final le di tantas vueltas a la cabeza, que me parezco la niña del exorcista. Pero un amigo me dijo que no fuera al hospital. Que las almorranas me las quitaban, Rocco Cifredi y Nacio Vidal. ¿Qué guasa tiene nota? Pero puede que tenga razón. Pues las almorranas al escuchar los nombres se metieron para dentro del tiro. Tomé la decisión de operarme por una razón de peso. Pues el médico me dijo, si no te operas, pierdo el cielo. Y yo pienso que antes muerto que sin fiesto. Hay que sin fiesto, hay que sin fiesto. Antes muerto que sin fiesto, hay que sin fiesto. Hay que sin fiesto. Pues de compañero tenía, al cabrón del caborea. Tengo las almorranas rabiosas. Y tocármelas no quiero. Así que para entretenerme, le doy la vuelta al tablero. En el día de hoy, por fin fui operado. Y las almorranas las enterraron en un nicho del mancomunado. Entré cagando en el quirófano. Con los nervios destrozados. Y cuando me di cuenta, joder, ya me habían operado. El médico que me operó tenía cara de satisfacción. Y eran porque se abandonaban mientras nacía la operación. El médico como anestesia, el médico como anestesia me puso la tiburada. Y cuando salí del quirófano, tenía en el siés un cardenal. Me pusieron pieza más blanda después de la operación. Y no vea cómo me dolía cuando salía el mojón. Por mucho que yo quería, no me caía a menudo. Solo me caían. Cardo del cuchero, sin tropezones ni huevo duro. Estando ingresado en el hospital, vi al Papa en televisión. Con la manita puesta así, que parece maricón. Pero ese pone la mano en la oreja, no porque esté cansado. Ni porque le duela el oído. Es porque es del Cádiz y escucha todos los partidos. Qué arte tiene, buitina. Quedando, dice una vez, con la emoción, gritaste. ¡Ese Cádiz o él! ¡Ese Cádiz o él! Yo no quería la asta, porque la enfermera que nacía la cura, nada más que me tocaba, me ponía la pichadura. Pero el médico me dijo un día que la enfermera era un travesti. Entonces le metí mano y tenía el franco así. También con la limpiadora, desde el primer día flipé. Pero después me enteré que era un tío y se llamaba Miguel. Por fin me dieron el acta. Y salí corriendo de allí, porque en ese hospital hay mucho travesti. Fui a hacerme la revisión y el médico se puso en herdeo, vaselina y un tondón. Yo le dije que por ahí, ni el bigote ni una gamba. Y cuando me di cuenta tenía metido herdeo hasta las entrañas. Salí de la infección anal con los nervios, con el culo destrozado. El culito lleno de sangre y el obete desgarrado. Antes de terminar, le voy a cantar a ustedes un villancito de carnaval. Esta noche no se buena y mañana es carnaval. Todo el fin o un fin de año y la uva en la risa. Ande, 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 ay, me lo veo. Este año en la carpa hay un copillo. Ande, 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 ay, qué bobollón. Este año en la carpa hay un copillo. Terminamos el romancero, ya no cantamos más. Así que enrollarse y pagárnosla con vía. Porque me está doliendo el si es una jarta. Búscate una mujer que te quiera y que te cure el si es una negra. No ves que si sigo bebiendo se me sale otra vez fuera. Búscate una mujer que te quiera y que te cure el si es una negra. Gracias por ver el si es una negra.